Gracias, Gadiel, muy buenos días en el estudio central de TN23, a todos los televidentes, por supuesto. En efecto, se ha hecho un operativo de parte de las autoridades de El Salvador, pero que también tiene que ver con personas guatemaltecas. Nuevamente sale a relucir el nombre de Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, presunto narcotraficante que ya fue también extraditado hacia los Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Él fue capturado en abril de 2016, fue extraditado a Estados Unidos, sindicado de pertenecer o formar parte del cartel de Sinaloa. Ahora se han capturado específicamente a 22 personas en las costas del Pacífico de El Salvador. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Por qué lo vamos a conocer acá en Guatemala? Es una información muy importante, porque dentro de estos 22 capturados hay guatemaltecos también implicados. Y a Marlon Meoño, alias El Fantasma, se les indica de ser el líder, el que coordinaba el traslado de combustible, alimentos y todo lo necesario para las personas que traían droga desde Ecuador y que tenían que llegar a Guatemala. Al momento de llegar a El Salvador se les abastecía de combustible, se les abastecía de alimentos y pues otras, muchas veces de otro tipo de droga también para trasladarlo. Llegaban a Guatemala y luego aquí de Guatemala, él coordinaba para poder trasladarlo hasta el cartel de Sinaloa y ellos hacia los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Ya había sido capturado el año pasado Marlon Monroy, Meoño, alias El Fantasma, estaba implicado en este nuevo caso. Y hoy se capturan a 22 personas en El Salvador que tienen que ver con este tema, con el tema del narcotráfico, el paso de droga ilegal desde Ecuador hasta las costas del Pacífico de Guatemala, específicamente en Iztapa. Ahí ellos recogían la droga y la trasladaban hasta México. Hoy se han capturado a varias personas. Es una banda criminal que aparentemente pues sí, están implicadas varias personas que son pescadores artesanales, pero que operaban con esta banda criminal. Recibían dinero por poderles dar combustible y alimento y otros viáticos, por llamarlo así, a las personas que venían desde Ecuador, llegaban a El Salvador. Y esto es una investigación que según las autoridades policiales de El Salvador, lleva dos años. La investigación tiene que ver con alias El Fantasma, quien fue capturado en Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeque, el mes de abril de 2016. Fue extraditado su esposa también. Entonces tiene que ver con estas personas. Ahora, el dato importante también que hay que dar a conocer es que hay guatemaltecos. Hay otros guatemaltecos implicados, por supuesto. De momento la información preliminar que tenemos, pero estaremos ampliando más detalles respecto a qué personas están implicadas. Son guatemaltecos algunos y que es una red bastante grande la que está funcionando, la que está operando en las costas del Pacífico, tanto en El Salvador, Guatemala, desde Ecuador. Y eran quienes trasladaban esta droga hacia los Estados Unidos. Recordemos que le hemos llevado en muchas ocasiones a usted, amigo televidente, la incautación de droga en las aguas del Pacífico. Pero aparentemente esta droga pertenecía al cartel de Sinaloa y era trasladada hasta Guatemala. Y quien coordinaba todo esto para hacer el traslado desde Guatemala a Estados Unidos era Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma. Quien pues ya fue extraditado, pero hoy se capturan a otras personas y vuelve a relucir el nombre de él. Porque aparentemente, según la investigación, él era quien coordinaba acá en Guatemala la recepción de esta droga y posteriormente el traslado a Estados Unidos. Así como también el pago a las personas en El Salvador, quienes eran quienes abastecían de combustible a las lanchas tiburoneras que venían desde Ecuador para poder llegar a las costas del Pacífico de Guatemala. Entonces, información que tiene que ver con ciudadanos guatemaltecos, entre ellos un supuesto líder de este grupo que operaba en las costas del Pacífico. Quien está implicado o que trabajaba aparentemente para el cartel de Sinaloa y que ya ha sido extraditado hacia los Estados Unidos, donde ya enfrenta un proceso judicial. Gadiel, es la información que tengo hasta el momento respecto a este nuevo operativo que tiene que ver con el narcotráfico desde Sudamérica a Guatemala y de Guatemala a los Estados Unidos de América. Retornamos hasta el estudio central de TN23. Muy buenos días. Julio, interesantes puntos que pones en la mesa. La droga venía desde Sudamérica de Ecuador, venía en unas lanchas rápidas. El primer destino era las costas del Salvador para poder llenarse de combustible y, por supuesto, alimento a las personas que lo traían. Y luego, el siguiente punto, la siguiente parada, podríamos decir, que era el puerto de Iztapa. En El Salvador se ha logrado la captura hasta el momento de 22 personas y se habla, se comenta de que siguen los operativos, que hay más personas que están en la mira. La pregunta es si tienes algún tipo de información, si se está realizando algún tipo de trabajo en conjunto con autoridades guatemaltecas. Porque el siguiente punto era las costas de Guatemala, las costas del puerto de Iztapa. Si seguirá en las autoridades guatemaltecas para darle seguimiento a este proceso. Y otra pregunta también, Julio, si tú tienes información de lo que ha salido hasta el momento a la luz. Si la droga entraba a Guatemala o también era otra forma de irse siempre por lancha para México. No tienes estos datos o has sabido alguna información de ello. Claro que sí, Gadiel. En efecto, sí se está trabajando de forma conjunta. Recordemos, los países de Guatemala, Honduras, El Salvador incluso, trabajan muchas veces estos casos de forma conjunta. Porque tienen que ver a personas de ambos países. En este caso sería El Salvador y Guatemala. Quiero aclarar, este operativo fue operativizado por la Fiscalía en El Salvador y la Policía Nacional Civil de El Salvador. Acá en Guatemala aún se está a la espera de las reacciones de parte de las autoridades porque están implicando a guatemaltecos. Y porque en la investigación que dio a conocer en el comunicado de prensa la Policía Nacional de El Salvador indicaba que la droga viene de Ecuador, pasa por El Salvador para poder abastecerse de combustible, alimentos, las personas que vienen en las lanchas. Y luego llegaban a las costas de Guatemala y vía terrestre era llevada la droga por Guatemala hacia México. Y luego, por supuesto, hacia los Estados Unidos. Entonces, sí, si es así, como la investigación lo está determinando en estos momentos allá en El Salvador, acá en Guatemala, pues la droga pasaba vía terrestre. Seguramente llegaba a la frontera con México. La frontera con México ya se llevaba hacia Estados Unidos. Es parte de lo que siempre se ha dado a conocer. Así es como han trasladado muchas veces los narcotraficantes de la droga a través de Guatemala. Entonces, posiblemente sí, se llevaba desde las costas de Guatemala, vía terrestre, pasaba por Guatemala hasta llegar a México y luego de México hacia los Estados Unidos. Entonces, es parte, por supuesto, de lo que se está investigando ya. Y ya más adelante, por supuesto, estaremos ampliando más sobre estos operativos que se han realizado en el país vecino de El Salvador, pero que implican a ciudadanos guatemaltecos. Y como lo mencionaba, uno de ellos muy conocido, porque lo informábamos, lo dimos a conocer, por supuesto, en TN23, es la captura de, alias El Fantasma, Marlon Meollo, Marlon Monroy. Él fue capturado en Antigua Guatemala y luego fue extraditado. Y también llevamos esta noticia, por supuesto, cuando él fue extraditado, llevado de acá del aeropuerto internacional Aurora, se pone a disposición de las autoridades estadounidenses. Y se traslada hacia el país de Estados Unidos por este tipo de delitos que tienen que ver con narcotráfico. Entonces, es lo que relaciona a Guatemala, porque sí pasaba la droga, según la investigación, en el territorio guatemalteco. Vía terrestre, por las carreteras de Guatemala, hasta llegar a México y luego hacia los Estados Unidos, Gabriel.